Lunes, semana 26 del tiempo ordinario. El reino se potencia desde lo pequeño, la inclusión, la seguridad en Dios. Lucas 9, del 46 al 50. El más pequeño de ustedes es el mayor. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes es realmente el más grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Y le dijimos que no lo hicieran, pues nos discípulos junto con nosotros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. En primer lugar, el reino está en lo pequeño. A los discípulos les preocupa saber cuál de ellos es el más importante. A pesar de lo mucho que ya les ha enseñado e ilustrado, con sus acciones sobre la realidad del reino de Dios y su dinámica, Jesús se da cuenta que todavía no han entendido mucho. Por eso, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese realmente es grande. Jesús acaba de contarles todo lo que él va a padecer, pero ellos, desentendiéndose de esta dolorosa realidad, se preocupan de quién es el más importante entre ellos. En realidad, ellos siguen pensando en una jerarquía que se mide por títulos, posición social, puestos significativos, religiéndose con las viejas estructuras de poder, donde hay clases, escalafones, diferencias, por raza, religión, sexo. Jesús sigue insistiendo en lo pequeño, en el servicio, en liberar, en incluir y servir al débil. En ese roce continuo con Jesús, los discípulos van aprendiendo y madurando su fe. Poco a poco, irán descubriendo que el reino nace y crece desde abajo, desde los pequeños, los que no cuentan ni tienen poder. En segundo lugar, el reino se caracteriza por la inclusión. A los discípulos les preocupa que haya gente que predica y realiza signos en nombre de Jesús. Y Juan le cuenta que han visto a uno que hacía uso de su nombre para echar fuera demonios y le dijeron que no lo hiciera. Pues no es discípulo. Pero Jesús le dice, no se lo impida. El reino debe ser inclusivo. Nadie que haga el bien puede ser molestado solo porque no pertenece a los nuestros. Para Dios, todo aquel que hace el bien, sea de la comunidad, del grupo o religión que sea, es bienvenido. Él es padre de todos y su amor y su misericordia son infinitas. Nadie debe hacerse dueño de los valores del reino. Ni tampoco determinados grupos o instituciones pueden apoderarse de los carismas que son don del Espíritu de Dios. La propuesta de Jesús está abierta para cuantos quieran abrazar el reino desde el servicio desinteresado y la insignificancia. Dios puede darnos poder de echar demonios en su nombre, pero también puede dárselo a otros. En tercer lugar, el profeta Zacarías nos trae hoy cinco oráculos de esperanza. El Señor expresa su celo por su pueblo. Volverá a Sion. Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas. El Señor realizará obras que parecen imposibles y libertirá a su pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios con verdad y con justicia. Frente a las arraigadas preocupaciones en nosotros por el primer lugar, la buena posición, los títulos, Jesús nos pone delante un niño para decirnos ahí está lo importante, en lo pequeño, en lo humilde, en lo sin poder. Pidámosle al Señor que nos dé a entender la verdadera grandeza de su reino. Jesús nos pide que no excluyamos a nadie, sea del grupo o religión que sea, a que se use el poder de Dios para el bien de la humanidad. No podemos adueñarnos de los carismas de Dios ni impedir a nadie, sea de la condición que sea, que contribuya con su pensamiento y sus dones al bien de los otros. Pidámosle su gracia. Para que en los momentos difíciles o de desgracia, sepamos descubrir que Él, como Padre amoroso, nos dará siempre lo que más conviene y aunque a veces escriba con líneas torcidas, Él escribe recto para nuestro bien. En los difíciles tiempos que vivimos, pueden servirnos mucho las palabras y oráculos de esperanza del profeta Zacarías. De nuevo se sentarán en las calles de nuestras ciudades, nuestras calles se llenarán de muchachos y muchachas. Con la gracia del Señor, podremos librarnos de nuestras angustias. En el peligro y tiempo de desolación, el Señor es nuestra esperanza. Él escucha nuestros clamores, de Él sobreviene la salvación. Acudamos a Él con confianza. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Marian.